Valiente guerrillero, bendito hijo del pueblo, mi México te aclama y alaba tu valor. También vendo mi canto para tus generales, aquellos hombres leales, valientes como tú. Para ellos una rosa y a ti bellos laureles, para ceñir tus sienes, mi gran jefe Jesús. Ay, 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 descansa en paz, bajo el suelo que amaste. Donde vive tu frase de tierra y libertad. Allá por Chinameca, donde te traicionaron, tu sangre está brillando como un rayo de sol. Y tu nombre en la historia, cubierto está de gloria, con lágrimas de un pueblo que te tributó. Adiós, celosa madre, adiós, Claudia Morelos, te guardas en tu seno al hijo que te amó. Adiós, don Emiliano, mi general Zapata, en nombre de la patria recibe a blanca flor. Adiós, don Emiliano, mi general Zapata, en nombre de la patria recibe a blanca flor. Ay, 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 descansa en paz, bajo el suelo que amaste, donde vive tu frase de tierra y libertad. Adiós, don Emiliano, mi general Zapata, en nombre de la patria recibe a blanca flor. Adiós, don Emiliano, mi general Zapata, en nombre de la patria recibe a blanca flor. Repito, repite, libertad para felices. Repito, aguanta, que el pueblo se levanta. Repito, aguanta, que el pueblo se levanta.